Yo Skrulls, rap it hard Y aún sí que sí, aún vivo en mí, cautivo sí Yo tengo un beat, oh la bisbico, solo un mic Yo vengo de la street, me necesita que sea la música aquí Algo que decido para predecir mi forma de rapear Y no creo que suene clásico ya que estoy rápido y sólido El silencio se hace lo que nunca nadie creyó Ya que todo lo que escribo es por Este barrio lleno de glorias y de penas En un ritmo escribo fuego con el que quemo mis dilemas El loco inferior sería otro más que un trama Si me cierro en el barrio de la madrina